Pues les tengo una noticia Como esto se está poniendo bueno Samuel nos ha permitido media hora más Y aquí los Jacky siempre nos dan una calurosa bienvenida Todos los miércoles de 6 a 8 de la noche Pero ahora, hasta las 8 y media Entonces, continuando con Noche Poemias De pura poesía Vamos a interpretar un poema de uno de los grandes de Colombia José María Vargas Vila Salmos de la vida y de la muerte 12 Dice así Mañana, cuando yo muera Poner mi cuerpo desnudo Como a la tierra vino En una caja de madera de pino Sin barniz Sin forros Sin adornos vanos de necia ostentación Colocada en mi pluma entre mis manos Y el retrato de mi madre Sobre mi corazón Empujar la caja mortuoria Hacia la gran hoguera crematoria Cuando las llamas Cuando las llamas me hayan devorado Tomar lo que de mis cenizas haya quedado Y colocarlo piadosamente en el columbario Poner sobre el cenotafio Únicamente este pitafio Vargas Vila Va a fletar Después Alejaos Vuestra misión cumplida aquí Dejadme ser en muerte Lo que he sido en vida Un solitario Muita de amor Un solitario Arriba Seguimos Me